Buenas chavales, me he encontrado con este juego por ahí en juegos anticipados que tengo acceso en Play Store Beta Y he visto esto y digo, no puede ser, pues si chavales, FanDuras es de Fall Guys chaval, pero es como la copia barata, ¿no? No es lo mismo, pero es lo más parecido que te puedes encontrar, ¿vale? Y aquí, parece que solamente solo llevo una partida, ¿eh? Tampoco no os creáis aquí que llevo... Aquí es, quítate la bomba, ¿vale? Y corre ¡No! Vale, aquí lo suyo es que no te toquen los de las bombas, ¿vale? Es parecido como lo de la patata cliente Vale, por aquí, vale, hay una bomba ahí Se está metiendo de... ¡Hostias! No, 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 no Me tengo una hostia ¡Levanta, levanta! ¡No, no, 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 no! Vale, ya he pasado, ya he pasado, no, 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 no ¡Aléjate, demonio! No me jodas Vale, me he salvado, me he salvado, me he salvado Digo, hostias, negrito Vale, 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 vale Vale, ya sabéis de que va este, ¿no? Este es como el del original, pero... No es redonde, no es... bueno, no es liso, sino que se... Hostia puta Tío, no... Joder, qué rápido No... A ver, solo llevo una partida, así que no sé cuánto se tienen que eliminar en una partida ni nada Esto es como el testeo, ¿vale? Tú, que eso me lo he encontrado ahora mismo, he dicho, venga, ya está, lo grabo Tío... Tío... A ver, pinto, pinto ¿Por qué me voy? ¿Por Graviel o por Jackson? Uy, casi se la pego, chaval A ver, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí... ¡Corre! ¡No! ¡No! ¿Tú? ¿Pero cuántos han pasado por ahí? Tú, eso no lleva ¡Mala! ¡No! ¡No! Y voy a decir... ¿Sabéis lo bueno de esto? Espérate ¿Qué gusto? ¿Qué gusto lo anterior? Que te quedes aquí... Que te quedes aquí arriba Jejeje Y ves aquí... Madre mía, chaval No, no, tú que te caes Ahí está Juega que se está liando por ahí, chaval Sí, pues sí... Y lo que hay ahí arriba, ¿qué? Dios, chaval Madre mía Ah, vale, 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 vale Digo, esta sí que es de la original, ¿eh? Esto sí es muy original Vale Cerezas y naranjas, vale Más naranjas por ahí Vale, naranjas y cerezas Vale, casi la cago Vale, vale, que se me ha olvidado que sale... Que sale eso ahí Plátano y uva delante Y kiwi, mi derecha Plátano, kiwi, cereza Cereza Uno, uva Plátano, uva, kiwi Plátano, uva, kiwi Plátano Juuu, hasta luego Hostia, yo de memoria soy muy malo, a ver Cereza y uva, sandía Cereza, 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 uva, sandía Genial Tereza, sí Tereza y una Tera vez Imperial Tereza y una Bueno, olhaela Vamos bien, ostias En estado de una Uff A ver, a ver, a ver Tereza y una 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 A ver Hostias Vale Un poquito más Vale Vale, se aleja, se aleja Tu puta madre se aleja Es chungo, eh Esto es más falso, pero bueno Es chungo esa, eh Esa es chunga Esa es chunga Esa es chunga Plátanos What? ¿Qué tiene que ver los plátanos? No entiendo Venga, hasta luego Pues lo que he visto en esta Hay un truquito que se Que se ve casi fácil Que es que no han hecho muy bien Esto y Se les ve como que está un poquito roto Pero vamos Que esto es mejor Tirarte un pelín atrás Y Y ya está Que tienen los delante Nada más Estén otros clasificados Así que No, no Ah, vale Esta A ver Ese va por ese Vale Anda, pues mira La niña delante Nada, me cago en una Hostia Levanta, levanta, levanta Corre, corre, corre Pero esa no es Vale, esa no es Ahí está Vale, facilita 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 Esta es fácil Menos ese que se ha ido Todo a la mierda Facilito Por ahora todo bien Opa Y otra más Vale, facilito Hostia Aquí ha venido un poquito Joder Nos estamos pasando Casi todos No me jodas tú No, no, no No, a ver Tengo que A partir de como Se pasa esta tía Menos mal Joder Joder Madre Joder Nada, en esta voy a mirar yo siempre ya Hostias 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 No me jodas Vale He ganado ¿Puedes tú No sé qué En Canadá ¿Para qué? Tú he ganado Vamos Bueno y como podéis ver No Vamos No tiene ni compras Está esto más Anticipado que otra cosa Venga Otra Tío Tío Voy No Oh Dios No puede ser Aquí es mejor Hostias No A ver No puede ser No, dejadme en paz Dejadme en paz A volar Todo por culo No puede ser No puede ser En cuanto lo he visto Digo Que me venía a por mí Digo Ya está Te lo voy a pegar A ti Lo siento Siguiente prueba Joder La de memoria Qué asco A ver Una naranja Y una sandía Vale Pues nada A ver Que toca el naranjo Sandía Pues este Adiós Que te va a ir Que te va a ir muy bien A ver Una serie En esa esquina Y sandía Aquí Y un plátano Vale Estoy en una sandía ¿No? Pues mira Sí, sí Sí, sí, sandía Sí, sí, sandía Al final Ni una de esas tres Naranja Plátanos Cerezas Uno uva Vale Plátanos Cerezas Uva Plátanos Cerezas Uva Plátanos Cerezas Uva Dos Tres 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 Joder Macho Qué mierda A ver Que me morizó Tres frutas No Tiene que ser Del otro lado La madre Que le trajo No 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 Qué mierda Tú Y si lo sigo No 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 A ver Si Si controlas Bien Las ciertas Zonas Dios Oye Tú Que salto Es que no es normal Tío Ha tomado Porque lo he muerto He muerto Dios Tienes que controlar Que no Que no haga el cierre Que no haga ese cierre Nah Que asco Que asco Y también una parte Tiene que sacar dinero Que yo lo veo bien Joder Que asco Tío No Un asco Es que siempre tenga la bomba Tío Esto no es normal Tío ¿Por qué Es que no es normal Ah bueno Ah bueno Ah bueno Pero yo Hola pues Para ti Te la regalo Quiero ir Tío Déjame Puto Jacob Tío Tío Hola toma Autoplay ¿Te imaginas? ¿A quién se le he pegado? Tío Oye Corréis más que yo Hacks Tío Es que Espérate A ver si me puedo meter Por aquí Tío Opale Estaba por duro Hala Conseguido Joder Es que Se ha montado Hay una que te cagas Vale Facilita Ahora Espérate Que muero Lo bueno Es que es una Free Show Joder Que eso te llama Más rápido Chaval Que madre mía Hostias Vale Perfecto Nada Controla esto Tío Parece que Porque parece Que les está dando Una hipotermia Tío Mira Tu un esqueleto Y Ay Te aber People Fear Tío Dios, aquí se han salvado esos tres El hija de Mason y el otro ¿Alguno ha muerto? ¿Dos? Joder, qué mierda No Venga, va Opa Opa Bueno Vale Vale, esta la tengo fácil porque la tengo La tengo en abierto Joder, eso sí, a volar Vamos, no me lo pierdo ni Cerradinha, cerradinha No, tío Joder Faltaban dos Faltaban dos Let's try that Come on Oh, that's perfect Coño, tú eres de suerte Oh, there we go Stay in there Joder Joder No, en serio Que alguien se la quede Esto es abuso Iba a decir Se me quedó ahí Pero no Tú, esa pelota Tú, eh Tú, que se ha cerrado el juego Se ha craseado Se me ha craseado, chavales Y me he echado, tío Que estaba ahí Ahí de chill, chaval Falt, guys Gano una Gano una victoria Y se me crasea A ver si os puedo decir Mira, por ejemplo La roja esa del medio Esa tiene buena pinta, ¿veis? Porque tiene los bordes ahí ¿Veis? Yo creo que es esta azul La roja de derecha Míralo No Sube, sube, sube Corre, corre, corre Corre, coño Nada, tengo a pocos delante Tengo a pocos Tengo a pocos delante Venga, venga Venga, mi niño Ahí está Vale, muy bien Joder Menudo, que rack Ahí ya no tanto Vale, venga, por favor Ahí estamos Sí, señor Vamos Miren cómo vienen ahí Ahí todos de pelotón Bueno, a ver qué tenemos Vale Una naranja y una cereza No, tiene que haber muchos bots, tío No es normal A ver Plátano Uva Y sandía la que tengo Plátano Uva Y sandía Plátano Uva Sandía ¿En serio? A ver Plátano, sandía, cerezas Y una naranja Vale Plátano, sandía, cerezas Plátano, sandía, cerezas A volar A volar ¿Ya está? Ahí está No, seguramente Venga Sí, hasta la final, tío Vale Se repite todo el rato Casi Venga Se gana Se puede Porque me da la gana Se gana Se puede Porque me da la gana No puede ser, tío No, 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 no Me ha arrollado, chaval Dios No, no El tercero Dios Nada, tengo que ganar otra, tío Joder Con las bombas, tío Entonces, sí Tenemos aquí todos bombas, tío Si están los Sarnos abajo Ahora, toma Para ti ¿Será, cabrón? Mira cómo está ese quietecito Venga Chavales Oh, no Puede ser Algo, coño Vamos, ya es lo que faltaba Que me echen de la pista y todo Ahí estamos Tú, que me echa Que es que me echa, tío Madre mía, chaval Ahora sí que lo he visto todo Tú, que me ha echado la partida Tío, joder Madre mía, chaval Bueno, chavales Hasta aquí el empleo Y madre mía Hasta se me quedaría Seguramente hasta porque me detecta Ahí que no hago nada Tío, joder Esto no vale Espero que me desesperes Espero que os haya gustado Que os haya encantado Suscríbete a ti Para compartir Y nos vemos en el siguiente episodio Hasta la próxima Y chao, chao Chau, chao, chao Chau, chao